Yo sigo sin fortuna, sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz mío que lleva, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me voy a entregar gente Yo sigo sin fortuna, sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz mío que lleva, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me voy a entregar gente Yo sigo sin fortuna, sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz mío que lleva, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado Yo sigo sin fortuna, sin nada, desafiando al destino de frente Yo sigo sin fortuna, sino que llamándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado Yo sigo sin fortuna, desafiando a la gente y de pronto mi suerte ha cambiado El rito jamás me le unió ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Avanzando! ¡Avanzando!